Ustedes, la señorita Amazonas, di tu nombre y nos da un saludo, por favor. Natasha Fields, ¿cómo están todas? Hola, ¿cómo están todas? No las oigo. Estamos aquí gozando de este buen día. Vamos a escoger una de las chivas aquí esta noche. Agradezco esta oportunidad de estar aquí con todas ustedes. He tenido un buen tiempo y, bueno, vamos a seguir. Y todas vamos a luchar para este título. Bueno, un aplauso para la señorita Amazonas.